Por unanimidad, el Cabildo de Hermosillo aprobó declarar Área Natural Protegida Municipal bajo la categoría de Zona de Restauración, el Área Lagunar Los Jagüeyes, que se encuentra en el Ecoparque Río Sonora, al poniente de la ciudad. Iván Miranda, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Asientamientos Humanos y Preservación Ecológica, leyó el dictamen de dicha propuesta en donde indicó que las restauraciones que se hagan al lugar no deben de afectar al ecosistema del sitio y estarán bajo supervisión del Instituto de Ecología Municipal. Ya Hermosillo cuenta con dos áreas naturales protegidas ya. El primero, que no nos tocó nombrar a nosotros, es el Parque Cerro Johnson. Por cierto, es un área muy bonita que vale la pena visitar. Hoy ya contamos con el Sistema Lagunar Los Jagüeyes, que está dentro del Ecoparque, que también es una zona muy bonita, y está en proceso de restauración, como bien lo dice. Para llegar a la Laguna de Los Jagüeyes hay que dirigirse hacia el Estadio Sonora, ubicado al poniente de Hermosillo, donde al llegar al lugar, el ciudadano tiene que dirigirse a espaldas de este edificio deportivo, en donde encontrará una desviación con camino pavimentado con alumbrado público pintado de color rojo, y cuya vialidad hay que tomarla y recorrer dos kilómetros hasta llegar al Ecoparque Río Sonora, en donde se encuentra el humedal. Con imágenes de Juan Francisco Salazar, Aldan Rubio, Meganoticias.